Hola y bienvenidos una vez más a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English time for you. Yo soy Fabiola Bahía Umaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, comunicación, campo de conocimiento, inglés. Preposition by, el tema del día de hoy es la preposición by. Grado noveno, using the preposition by, lunes 31 de agosto del 2020. Las expectativas de logro son conocer el uso de la preposición by, estructura gramatical de la preposición by. Nuestros contenidos son oraciones utilizando la preposición by. Preposición by, the preposición by is very important because it has different meanings and can be used in a variety of contexts. La preposición by es muy importante porque tiene diferentes significados y puede utilizarse en una variedad de contextos. It is translated into Spanish por y para. Nosotros al traducirlo al español tenemos el uso del por y el para. Esa es la preposición by en español. We will see some of the most important uses of the preposition by in English. En esta clase vamos a ver varias utilizaciones importantes de la preposición by. Se utilizan diferentes formas en categorías, por ejemplo, en transporte, en forma de pago, comunicación y además de eso en la voz pasiva. Transportation, vamos a iniciar con los métodos de transporte. Utilizamos to go by car or taxi. Tienen ahí ustedes el ejemplo por carro o por taxi. To go by bus, por bus, to go by train, por tren, to go by plane, por avión, to go by boat, embarco, por barco. Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos la estructura gramatical. Anteriormente vimos algunos de los métodos de transporte. El uso sería la preposición by más method of transport, más el método de transporte. Entonces, tenemos que antes iniciamos, obviamente, con la oración. Utilizamos el sujeto, el verbo y luego utilizamos la preposición by más el método de transporte que estamos utilizando. Tienen ahí como, por ejemplo, they came by car, by taxi, by train, by plane. Ellos vinieron por carro, por taxi, por tren, por avión. Hay una tan sola excepción en el uso del método de transporte, que sería a pie. Cuando nosotros decimos a pie, nosotros no decimos by foot, sino que decimos on foot, a pie. Muy bien, tenemos el primer ejemplo. He went to Helsinki by plane. Si ustedes ven ahí, tenemos la oración he, sería nuestro sujeto, went, nuestro verbo, to Helsinki sería el complemento o el objeto, y luego by plane sería nuestra preposición más el método de transporte. Entonces, tenemos la oración he went to Helsinki by plane. Él fue a Helsinki por avión. Entonces, vamos todos juntos a repetir la oración. He went to Helsinki by plane. Muy bien, una vez más. He went to Helsinki by plane. Muy bien, siguiente ejemplo. I'm going to Lisbon by train. Yo voy a ir a Lisbon, en este caso, por avión. Entonces, tenemos ahí el ejemplo. Vamos todos juntos a leer el ejemplo. I'm going to Lisbon by train. Muy bien, una vez más. I'm going to Lisbon by train. Excelente. Una última vez todos juntos. I'm going to Lisbon by train. Excelente. Siguiente ejemplo. I usually get to work on foot. Si ustedes pueden ver ahí, tenemos el ejemplo utilizando on foot. No voy a decir by foot, por pie, sino que a pie. Entonces, utilizamos el on. I usually get to work on foot. ¿Qué quiere decir? Que usualmente llego al trabajo, me voy a trabajo a pie. Entonces, vamos todos juntos a leer la oración. I usually get to work on foot. Muy bien, una vez más. I usually get to work on foot. Muy bien. Siguiente ejemplo. Tenemos ahora en forma de pregunta. Siempre utilizamos el by. Ahora, como ustedes pueden ver ahí en la pregunta, tenemos dos opciones. Cuando estamos utilizando dos opciones, que damos la opción de uno u otro, nosotros no colocamos should we go by bus or by car. Podemos utilizar solo should we go by bus or car. Utilizando solo una vez. Entonces, vamos todos juntos. Should we go by bus or car. Nos dan las dos opciones. Deberíamos de ir por bus o carro. Entonces, vamos todos a leer la pregunta. Should we go by bus or car. Muy bien. Una vez más todo. Should we go by bus or car. Excelentes. Ahora tenemos otro uso en la preposición by. Tenemos authorship. ¿Qué significa? Tenemos el uso de autoría cuando estamos diciendo sobre alguien escribió, pintó algo. Entonces, utilizamos la preposición by más el nombre de la persona. Tenemos como, por ejemplo, ahí en la estructura gramatical, como ustedes pueden ver, by and the passive. ¿De qué forma lo utilizamos? Lo utilizamos con la voz pasiva. Tenemos ahí, this was painted by Picasso. Esto fue pintado por Picasso. This house was built by my grandfather. Esta casa fue construida por mi abuelo. El pastel de bodas fue hecho por la mamá de Henry. Entonces, si ustedes ven, tenemos ahí el uso del by plus autoría. Sería el by más el nombre. Ejemplo sería más adelante. Ahorita vamos a ver qué significa la passive voice. In passive, the active subject is introduced with by and the end of the sentence. La voz pasiva. En la voz pasiva utilizamos el sujeto activo después del by, de la preposición by. Al final de la oración, como ustedes pudieron ver en la estructura gramatical. Ahora tenemos el primer ejemplo. The picture was painted by Picasso. Picasso, la pintura fue pintada o el cuadro fue pintado por Picasso. Entonces, tenemos that picture was painted, la voz pasiva, by, la preposición, y luego Picasso, que sería el nombre de la persona que lo hizo. En este caso, la autoría de él. Vamos todos juntos a leer la oración. That picture was painted by Picasso. Muy bien. Una vez más. That picture was painted by Picasso. Excelente. Siguiente ejemplo. The cookies were made by my grandmother. Si ustedes ven la imagen que nos está tratando de decir, que las galletas fueron hechas por mi abuela. Entonces, tenemos ahí el ejemplo. The cookies were made by my grandmother. Vamos todos juntos a leer la oración. The cookies were made by my grandmother. The cookies were made by my grandmother. Muy bien. Ahora toda la oración completa una vez más, todos juntos. The cookies were made by my grandmother. Excelente. Siguiente ejemplo. ¿Qué nos estaría dando a entender esa imagen? Que él fue mordido por dos culebras. Entonces, tenemos ahí el ejemplo. He was beaten by two snakes. Vamos todos juntos a leer la oración. He was beaten by two snakes. Muy bien, excelente. Una vez más. He was beaten by two snakes. Excelente. Siguiente ejemplo. Tenemos. That coliseum was built by the Romans. ¿Qué nos está dando a entender esa imagen y la oración? Ese coliseo fue construido por los romanos. Entonces, vamos todos juntos a leer la oración. That coliseum was built by the Romans. Muy bien. Todo junto. That coliseum was built by the Romans. Excelente. Ahora tenemos. In any case, passive phrases often do not use the subject. So, we do not use by in all examples. Only when the subject is important to understanding the phrase. ¿Qué quiere decir? Que hay casos en el que nosotros utilizamos frases pasivas que no siempre utilizamos el sujeto. Entonces, no vamos a utilizar por eso el by en todos los ejemplos. Solo cuando el sujeto es importante para entender la frase. ¿Qué quiere decir? Que no siempre vamos a hablar sobre el sujeto en forma pasiva. Entonces, cuando es importante tenemos que entender la frase. Entonces, utilizamos el sujeto. Otra utilización, otra forma de que nosotros podemos utilizar la preposición by es by chipping. ¿Qué quiere decir chipping? En los envíos. Entonces, cuando enviamos algo a otra persona, por ejemplo, to send something, para enviar algo, by mail, por correo, by email, por correo electrónico, by fax, por fax. Entonces, tenemos ahí las tres opciones también que utilizamos el by, la preposición by. Tenemos, como ustedes pueden ver en la pantalla, la estructura gramatical, by plus method of communication. Tenemos el by más el método de comunicación. Entonces, tenemos we send a postcard or a letter by post. Enviamos una postal o una carta por correo. We contact someone by phone or by email. Contactamos a alguien por teléfono o por correo electrónico. Tenemos ahí, that means to send information also used by, except to call someone on the phone. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros enviamos información, nosotros utilizamos la preposición by. La única excepción es cuando hablamos con alguien por teléfono. Entonces, sería en el teléfono. El primer ejemplo, I send you my account number by email. ¿Qué nos de entender? Yo te envié mi número de cuenta por correo electrónico. Recuerden, mail, cuando nosotros hablamos de mail, estamos hablando del correo. O del post, también hablamos de correo. Cuando hablamos de email, hablamos de correo electrónico, algo digital. Entonces, vamos todos juntos a leer la oración. I send you my account number by email. Muy bien, una vez más. I send you my account number by email. Ahora, todos juntos, vamos a leerlo al mismo tiempo. I send you my account number by email. Muy bien, excelente. En el siguiente ejemplo, she will send you the documents by fax. ¿Qué quiere decir? Ella te enviará los documentos por correo. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos el uso del futuro, future tense. Entonces, tenemos ahí, she will send o she'll send, su forma contraria. She'll send you the documents by fax. Ella te enviará los documentos por correo, por fax en este caso. Tenemos ahí, vamos a leer todos la oración. She'll send you the documents by fax. Muy bien, excelente. Una vez más. She'll send you the documents by fax. Perfecto. Siguiente ejemplo, the envelope will arrive by mail. Entonces, tenemos ahí el documento, en este caso el sobre, llegará por correo o arribará por correo. Entonces, tenemos todo la oración, vamos a leerla. The envelope will arrive by mail. Muy bien. Hay que recordar no confundir mail con email. Una vez más. The envelope will arrive by mail. Muy bien, excelente. Ahora, otra forma que con anterioridad yo les dije que se utilizaba la preposición by es by payment methods. Métodos de pago, tenemos ahí pay by check o pay by credit card. Entonces, tenemos el uso de los métodos de pago por cheque o por tarjeta de crédito. Entonces, tenemos la estructura gramatical. En el siguiente ejemplo, utilizamos el by más el método de pago. Obviamente, anterior vamos a utilizar el sujeto, el verbo, lo que vamos a pagar y luego de qué forma se va a utilizar. Entonces, tenemos como por ejemplo, we pay for something in credit card or by cash. Entonces, tenemos ahí, utilizamos, nosotros pagamos por algo por tarjeta de crédito o por efectivo. En el siguiente ejemplo, tenemos ahí, you can pay by check if you want. Que quiere decir que tú puedes pagar por cheque si tú quieres. Entonces, tenemos el ejemplo, you can pay by check. Si ustedes ven ahí, tenemos el by, la preposición, y luego check, que sería nuestro método de pago. If you want. Y de ahí nos dan la opción de si nosotros queremos. Entonces, tenemos la oración, vamos todos juntos a leerla. You can pay by check if you want. Muy bien, una última vez, toda la oración completa. You can pay by check if you want. Excelente. En el siguiente ejemplo, tenemos en forma de pregunta. Can I pay by credit card? ¿Puedo pagar por tarjeta de crédito? Entonces, ahí nos están dando, no la opción, sino que nosotros estamos haciendo la pregunta si podemos pagar de ese método. Entonces, tenemos, can I pay by credit card? Si ustedes ven, la pregunta podría variar. También podemos decir, can I pay by check? Y estaría correcto. O, can I pay by cash? Y también estaría correcto. Y es la pregunta, la opción la estamos dando nosotros. Entonces, vamos todos juntos a leer la pregunta. Can I pay by credit card? Muy bien, una última vez. Can I pay by credit card? Muy bien. Siguiente ejemplo. I always pay my rent by bank transfer. Si ustedes ven ahí, ya tenemos una opción diferente a las anteriores. Ya no estamos diciendo por cheque o por tarjeta de crédito. Ahora nos vamos por transferencia bancaria. Entonces, tenemos ahí la opción. I always pay my rent by, nuevamente la preposición. Y después el método de pago, que en este caso sería bank transfer. Transferencia bancaria. Entonces, vamos todos juntos a leer la oración. I always pay my rent by bank transfer. Muy bien, una vez más. I always pay my rent by bank transfer. Excelente. Una última vez todo junto. I always pay my rent by bank transfer. Excelente. En el siguiente ejemplo, si ustedes ven, tenemos la opción he paid him in cash. Hay un detalle ahí. Si ustedes ven, tenemos in cash en vez de buy cash. La cual, esa opción está correcta. Nosotros tenemos la opción de utilizar in cash o buy cash. Y las dos opciones estarían de forma correcta. En este caso, nosotros estamos utilizando in cash. Entonces, he was, he paid him in cash. Recuerden que si yo digo, he paid him by cash, también estaría de forma correcta. Vamos todos juntos a leer la oración. He paid him in cash. Excelente. Una vez más. He paid him in cash. Perfecto. Ahora, para verificar lo aprendido de la clase del día de hoy, van a resolver ustedes en su cuaderno el siguiente ejercicio. Use the following words to complete the sentences. ¿Qué quiere decir? Van a utilizar las siguientes palabras para completar las oraciones. Bueno, si ustedes ven, tienen ahí el uso del buy. Ya se lo dan la mayoría. Y tienen las opciones de ustedes de utilizar las palabras que están en la parte superior. Train, a snake, mistake, herself, Monday, Beethoven, English, ability, cash, seconds, and thousands. Entonces, ustedes van a ir colocando cada una de ellas donde ustedes crean que hace correcta la oración. Entonces, esa es la tarea del día de hoy. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad posible y manteniéndose seguros. Así que, stay home, stay safe. See you tomorrow. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!